Música Esto es La Winner Música 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 Una vez más, dedicándote esta canción a ti Tratando de dejar el tiempo atrás Donde me hiciste sufrir, donde me hiciste llorar Y despertar, me levanto pensando en ti No entiendo que tan fuerte es esta pasión Que me une hoy a ti, y llega a mi corazón Y basta de sufrir por amor Deja ya de lastimar mi corazón Que juegues con mis sentimientos, y tú te aproveches de eso Sabes que yo muero por ti, y que me tiembles a tus pies Y basta de sufrir por amor Deja ya de lastimar mi corazón Que juegas con mis sentimientos, y tú te aproveches de eso Sabes que yo muero por ti, y que me tiembles a tus pies La winner Un sueño hecho realidad Te acercaba Me levanto pensando en ti No entiendo que tan fuerte es esta pasión Que me une hoy a ti, y llega a mi corazón Y basta de sufrir por amor Y basta de sufrir por amor Deja ya de lastimar mi corazón Que juegues con mis sentimientos, y tú te aproveches de eso Sabes que yo muero por ti, y que me tiembles a tus pies Y basta de sufrir por amor Y basta de sufrir por amor Deja ya de lastimar mi corazón Que juegas con mis sentimientos, y tú te aproveches de eso Sabes que yo muero por ti, y que me tiembles a tus pies Música Música Música